La Cueva del Indio La Cueva del Indio es una cueva marina situada en la costa nórdica de Puerto Rico con un valor turístico extraordinario Su mayor parte se encuentra debajo del mar entre rocas, murciélagos, petroglifos, arcos y pasadillos secretos ofreciéndonos una experiencia mágica e inigualdad Lugar que nos transporta y nos lleva a otras épocas mientras escuchamos el sonido de las olas golpeando sobre las rocas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!